Hola, mi nombre es Stephanie Durán y a mí me gustaría que el futuro de México fuera más seguro, que pudiéramos salir a las calles tranquilos y pues sobre todo que las futuras generaciones, así como yo, que son jóvenes, que puedan disfrutar de su juventud plenamente, que puedan salir con sus amigos sin miedo a que les pueda pasar algo y pues sobre todo también que se trabaje mucho con lo que es la cuestión de la educación, que México pueda ser pues una potencia y que pueda competir contra otros países en cuestiones educativas. Y eso sería todo.